Y si termina el musulmán de realizar sus necesidades fisiológicas, ¿qué hace? Debe limpiar la parte que utilizó, bien sea la parte delantera o la parte trasera, con agua, con un pañuelo mojado o seco, o si es el caso, con piedras. Está prohibido entonces que el musulmán, por ejemplo, orine y de inmediato se tape, sin limpiarse la parte genital. Por lo menos debe utilizar tres servilletas, tres papeles. Entonces debe utilizar el papel higiénico, por ejemplo, hasta que no se vea ninguna suciedad en él, y si no, tiene que utilizar tres y hasta cuatro veces o más para quedar totalmente limpio. No puede utilizarse los papeles higiénicos sucios. Tampoco puede utilizarse ningún tipo de comida, como el pan o las galletas, para limpiar esos sitios. Tampoco ningún tipo de libro para limpiar esas partes. Y no hacer movimientos extraños o ruidos extraños, mientras que se está haciendo las necesidades fisiológicas. No puede utilizar la comida de los animales, ni de los genios, ni de los hombres, para limpiarse.